Buenas noches, pues mire, este hombre hace pocas horas ingresó a cirugía teniendo en cuenta las graves afectaciones que sufrió en su rostro en medio de este hurto. Bueno, ahí están los tres sujetos. Este es el momento en que dos delincuentes huyen de un establecimiento comercial en el barrio Bosque Sali, en la localidad Chapinero, después de robar el lugar y dispararle en el rostro a su propietario. Dos delincuentes entran al sitio, tienen como un atercado con el dueño, en este caso estaba presentando un hurto y como que hay un disparo de bala, un disparo de una pistola y el dueño del lugar resulta herido, pues tiene que ir lógicamente a urgencias. Ante la situación la comunidad se encuentra preocupada, pues el hombre afectado es muy querido en la zona y llevaba varios años con el establecimiento. Pues era un sitio que era querido, que tiene buenos productos, que a la gente le gustaba ir y hoy, hoy, pues lamento decir que el lugar va a estar cerrado alrededor de 15 días, mientras el dueño, pues se toma su respectiva recuperación y también yo creo que hace un proceso de pasar la hoja de este mal momento que ha vivido. La ciudadanía pidió un consejo de seguridad. Pidiéndoles no solo prevención con el tema y la atención oportuna, sino también pidiendo que se aumente el patrullaje en la zona de motorizados y obviamente de personal de la policía. Hasta el momento, autoridades no se han pronunciado oficialmente ante este hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!